Se acerca el 14 de febrero. Hombres y mujeres se preparan para sorprender a sus parejas con detalles para celebrar el amor. Y no solo parejas, muchos quieren demostrar su afecto a sus hijos o a los amigos y por lo mismo hay distintas variedades para regalonear. El clásico chocolate no es la excepción este año y hay para todos los gustos y edades. Estamos invitados para que asistan acá a la chocolatería. Vamos a tener una variedad de productos en corazones, hay estrellitas, hay de todo tipo de chocolates personalizados. Cada uno puede hacer su propio regalo. También tenemos chocolate para diabéticos, para el que no pueda comer con azúcar. También tenemos ese tipo de... Asistan acá en calle Andrés Bello, 975. Las comidas no fallan. El Club Nacional de Temuco, ubicado en la intersección de Hosteter con O'Higgins, ofrece tenedor libre de sushi y ceviche desde las 18 horas. Además de unas tablas que fueron denominadas del amor, las que además tendrán dos espumantes o mojitos por el mismo precio. Un lugar cálido para celebrar este día en pareja y también con los amigos. Hay una tablita que estamos haciendo que es como afroisiaca y también hay otra que es del amor y la amistad. Y esas tablitas tienen un costo de 15.000 pesos y traen cierto... Puede ser un mojito, dos mojitos de regalo o dos espumantes. A las 6 de la tarde es invitar a todos, sobre todo los que vienen al partido, para que pasen para acá en Hosteter, esquina O'Higgins. Está Club Nacional. Los vamos a estar esperando y con un ambiente espectacular para celebrar el día del amor y la amistad. Y tenemos mimos. Aquí están las chicas. Van a verlas, cierto, en todas las esquinas acá aledañas. Y los van a estar invitando para que vengan para acá. Las flores tampoco dejan de sorprender a las mujeres. Un gesto tradicional, pero que con los años se ha mantenido y siguen cantando a todas. Distintos precios y variedades, lo cierto es que sí o sí es un regalo bien recibido. Bueno, este arreglo cuesta 6.000 pesos, consta de dos rosas, color High Magic. Está trabajado con maule, un maule importado, con ilusión. Y esta que es una especie de lecho, pero es una palmilla, un arbusto, que tiene buena durabilidad. Entonces le da un toque más fresco a los arreglos. En la mañana, desde las 7 de la mañana vamos a estar atendiendo. Y hoy día cerramos a la 1 de la mañana. O sea, esta noche se lo olvidó. Puede venir pasar en la tarde, encargarle los arreglos y solucionado el tema. Y mañana lo podemos ir a dejar a domicilio. Clásicas variedades, pero que nunca fallan. Las opciones están. Solo resta celebrar este 14 de febrero en pareja. Y quienes no la tengan, no importa. Es una excusa ideal para celebrar con los amigos este día del amor y la amistad.